Nancy Degó, astróloga y tarotista, bienvenida a Informadísimas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, Nancy. Bueno. Bueno, siempre nos gusta invitarte, escucharte, porque, bueno, la astrología, contanos vos, pero es algo, es una ciencia, ¿verdad? Es una herramienta que uno puede utilizar que te ayuda al conocimiento, ¿no es cierto?, de vos mismo, de los cambios que tenés que hacer, entonces siempre el poder contar con esta herramienta te permite la evolución que se requiere, ¿no?, o sea, los cambios que tenés que hacer para no quedarte atrasadito en ningún tema, ¿sí? Claro. A veces, Nancy, uno, no sé, se resiste a ese cambio, sin embargo, los astros te van marcando que hay que hacerlo. Exactamente, sí. Hay una salvedad, ¿no?, de que esto está bien aclararlo. Este, el astro o el tránsito o lo que esté pasando en el cielo en este momento te va a inclinar. Claro. ¿Sí? Claro. Pero está el libre albedrío de la persona si decide hacer ese cambio. Bien. Nosotros generalmente rechazamos lo que tenemos que atrevernos, lo rechazamos, queremos quedarnos seguros con lo que ya sabemos hacer. Bien. Y cómo estamos... El planeta te va, digamos, señalando como el caminito, pero depende de vos si te ajustas esos cambios o no. Claro, exactamente. Como todo en la vida, uno tiene esa disponibilidad de poder elegir hacia qué camino, hacia dónde queremos ir. ¿Cómo está hoy, a ver, cómo estaría hoy con los planetas, con los astros? Nosotros contamos, contarnos cómo estamos hoy. Hoy. Bueno, mirá, para saber hacia dónde nos dirigimos es un poquito inevitable, digamos, saber de dónde venimos, ¿no? Claro. Entonces, el 2020 del que estamos saliendo, lo que nos ha fomentado, no tengo por qué esplayarme, digamos, en todo lo que hemos estado atravesando, ¿no? Pero tiene que ver con las estructuras, ¿no? Entonces, Saturno, que es un planeta muy fuerte y que ha estado fuerte en el 2020, sobre todo por su analogía con el 4, que tiene que ver con la estructura, los miedos que te traen son, por ejemplo, de no lograr tu seguridad material o de pasar penurias, de perder el trabajo y el estatus, o las raíces o el legado familiar, de apartarte del sentido del deber y de la responsabilidad. Todos esos son miedos, ¿no? Ajá. De abrir tus muros protectores y de vivir con tu cuerpo, de no cumplir con las normas familiares, profesionales y sociales. Esos son todos miedos, pero convengamos de que la rotura de estructura que hemos estado viviendo en el 2020 tiene una doble mirada. A ver. Porque si Saturno representa la sombra, lo que sería la psicología, ¿no? Ajá. Si vos enfrentás la sombra o el miedo, eso se puede transformar en un potencial. Claro. Entonces, independientemente de que lo que hemos atravesado es totalmente machacante porque Saturno en su casa, ¿no? O sea que con doble impacto, Saturno en Capricornio y con todos los planetas que han estado, digamos en Capricornio, Júpiter, Saturno, Plutón en Capricornio, que es la casa de Saturno, todo eso es lo que hemos estado viviendo. Ahora, nos dirigimos, nos dirigimos, ahora nomás, mirá, por ejemplo, Marte había entrado en Aries más o menos en junio, ¿no? Pero un poquito más adelante, en septiembre, se puso retrógrado. O sea que el consejo era que esa impulsividad, digamos, ariana o esa energía que tiene Aries de hacer todo, si está negativo, puede ser alesivo, irritable, impaciente. Entonces, todo eso es lo que hemos venido atravesando. Bien. Ahora. Sí, ahora hoy, a ver. Hoy. Hoy mismo, por ejemplo. Sí. Hoy mismo, acá tengo los tránsitos. Ya todos estos planetas que te había mencionado antes. Sí. Están directos, ¿sí? Entonces, es como que gozan de toda su influencia para poder dirigirse al cambio del año que viene, ¿no? Del 2021. Sí. Que es un año estrictamente marcado por el cambio, ¿sí? ¿Qué pasó? Por ejemplo, se nos cayeron todas esas estructuras, estructuras del poder, la casa, la familia, el trabajo, todo. Sí. Muchos divorcios, muchas peleas. Exacto. Bueno, a nivel vincular, también, ¿no es cierto? O sea, todo lo que te aportaba seguridad, eso se derrumbó todo. Entonces, en el 2021, nos estamos dirigiendo a tener un renacer. O sea, todo eso, mi hijo ya muere. Bien. Cuando se van los planetas, y esto es importante decirlo, por ejemplo, cuando Saturno, cuando Júpiter y Saturno pasen a Acuario, que va a ser a principios de año, ¿sí? Entonces, ahí dan como las últimas pataditas, ¿viste? Para despedirse. Ajá. O sea, que todavía salga... Todavía, o sea, estos anillos de Saturno que nos hicieron sacar todos los miedos y caer las estructuras, ¿hasta cuándo vamos a estar con Saturno así dándonos vuelta, vibrándonos todos los miedos y las estructuras? ¿Hasta cuándo va a estar? Ya, ya el primero, digamos, de enero, ya se empiezan a cambiar a Acuario, ¿no? Sí. Y no es cualquier cosa, porque vos fijate, que Júpiter y Saturno en Acuario, esto es en el año 2021, a comienzos nomás del año 2021, estaríamos hablando del año en enero, estos dos planetas igual te van a implicar una sensación como de ruptura interna. ¿Por qué te digo? Porque Júpiter, por naturaleza, es expansivo, ¿no es cierto? Júpiter es expansivo, ¿viste que siempre lo llamamos el grandador? Sí, no, no, la verdad no sabía, no sabía, Nancy. Bueno, Júpiter es una energía que se expande, ¿no es cierto?, que tiende al movimiento. Sí. Y Saturno, que va a estar en conjunción con Júpiter, pero en un telón de fondo, signo de Acuario, totalmente diferente al año anterior, ya se está hablando de lo que muchos astrólogos denominan como el cambio de paradigma o principio de la era de Acuario, ¿no? Y eso, digamos, que viene mejor que lo que fue este año. Vos hacete la idea de que, como todo, para que nazca algo nuevo tiene que morir algo viejo, ¿no es cierto? Y como todo principio, una cosa que tenemos que tener bien clara es que el 2021 da 5 de número, ¿no? Sí. Y el número 5 tiene que ver con mutar las cosas, cambiar las cosas. No esperemos tener seguridad, porque lo que te da ese cambio y ese movimiento de un inicio reciente o un renacer... Claro. Todavía hay que ir acomodándose a esos cambios. Exacto, porque va a haber incertidumbre, es un cambio de naturaleza variable y desigual, las vibraciones se van a elevar y se van a caer constantemente, o sea, no esperemos una estabilidad. Claro. Y Nancy, ¿eso cómo impacta en el ser, en las personas? A ver, vimos que este año esos miedos que vos decías, se vio mucha gente con mucho miedo, ya el miedo es bueno hasta cierto punto, pero ya rozando el pánico de no querer moverse, de no querer salir, de no querer estar con nada. O sea, los miedos a todo, miedo a que se abra algo, miedo a que... El miedo como que coptó a muchas personas. Claro, lo que pasa que, bueno, la carta de, por ejemplo, una ciudad o la carta de un país y la carta de una persona es exactamente igual. Por ejemplo, en una persona, esos dos planetitos, planetitas conjuntos que van a estar en acuarios, que es Júpiter y Saturno, como te decía antes, uno tiene ansias de libertad, no quiere que lo restrinja, quiere probar todas cosas nuevas. Entonces, va a tender a que nadie le ponga... Un freno. Claro. ¿Entendés? Claro. Pero como está en conjunción con Saturno, Saturno va a limitar eso. Bien. Entonces, es como una contradicción interna. Por un lado, la necesidad de libertad, de expansión, de que no lo restrinjas, el optimismo, porque Júpiter trae luz, trae optimismo. Ah, bueno, bien, bien, me gusta, Nancy, eso. Sí, es que en realidad es bueno el cambio. Bien. El cambio es bueno, pero convengamos de que cuando algo está naciendo, está desordenado. Claro. Y ahí estamos nosotros con nuestra impronta, como vos bien nos dijiste. Nancy, además de astróloga, te quiero preguntar tantas cosas y no tenemos mucho tiempo, también sos tarotista. Exactamente, sí. Bueno, y el tarot, ¿qué nos indica? Bueno, de la manera en que trabajo yo el tarot, está relacionado, lo hago astrológicamente. Claro. No tiro el tarot como, bueno, hay muchas maneras. Claro. Entonces, este, lo, lo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una consulta o viene una persona a consultarme, me focalizo en los bloqueos de la persona, ¿no? Porque tarot lo que te da es como una especie de consejito. Claro. Entonces, yo veo donde la persona está bloqueada y si la persona sigue el consejo que le da el tarot, puede desbloquear, no es tampoco que le va a pasar esto. No, no, claro, es como un acompañamiento a toda la parte de astrología. No sé si tenés, estamos saliendo, estamos dialogando con Nancy de Go, de Go, perdón, que ella es astróloga y tarotista. No sé si estás con las cartas ahí en tu casa, nos querés hacer una tiradita, a ver qué va a pasar en nuestra ciudad, cómo vamos a vivir este fin de año. No, mira, en la ciudad no, yo tengo el mapa, me limité a la República Argentina. Ah, bueno, bueno. En vez de hacer la mundial, digamos, yo me limité a la República Argentina, ¿no? Bueno, y a ver, ¿qué nos dice para la Argentina? Entonces, lo que nos dice, por ejemplo, basándome en los nodos, que es el cruce de órbitas de la Tierra con la Luna, el nodo va a estar en Géminis casi sobre el nodo radical de la República Argentina. En Casa 8, bueno, la... ¿Y qué significa eso? A ver, Nancy. Hay que vencer también lo que son los miedos y todo eso, porque viste que la Casa 8 también está relacionada con la muerte, con los temas tabú, está regida por Scorpio, ¿me entendés? Entonces, al estar en nodo positivo ahí y al estar en Géminis, eso lo que te va a dar es que la comunicación va a ser fundamental. Todo lo que tenga que ver con las redes, los diferentes modos de comunicación, todo lo que tenga que ver con los últimos descubrimientos tecnológicos, con la genética, con cambiar los modos de interactuar. Eso va a ser muy importante, va a ser la herramienta que vamos a tener, ¿sí? Eso siempre y cuando no nos quedemos en el nodo negativo, que sería en Sagitario y que sería querer aserrarte y volverte dogmático respecto a que lo que conozco no lo voy a cambiar porque es la idea que tengo y... Claro. Ser más abiertos, más abiertos a las nuevas tecnologías y a las nuevas cosas para interactuar entre nosotros. Pero bueno, Nancy, ¿ves que vamos a salir adelante? ¿Lo ves bien? Sí, la verdad, la verdad que sí. Qué bueno. Fíjate, fíjate que los aspectos más importantes, ahora por ejemplo, Marte que está retrogrado se suelta. Entonces quiere decir, toda esa capacidad de accionar, toda esa fuerza que vamos a necesitar para vencer el miedo, siempre y cuando lo utilicemos equilibradamente, es una herramienta más de la que vamos a disponer para cambiar todo lo que tenemos que cambiar. Bien. Y que a veces, muchas veces, cuesta cambiar, ¿no? Cuesta dejar esas estructuras. Nancy creo que se cortó, pero bueno, ya estábamos al final de la nota. Muchos mensajes para Nancy. Dice, chicas, una grande Nancy, le mandan saludos. Saludos para Nancy. Después de mucho esperar y llorar, me dijiste que iba a poder ser mamá y hoy mi bebé tiene un año. Nos dicen acá. Bueno, qué lindo mensaje.